El baldaquín de Tost Se encuentra ante la pieza principal del baldaquín de Tost. Los baldaquines eran muebles que se colocaban sobre el altar con el objetivo de realzar su importancia. Aunque el tipo de baldaquín más conocido es el que tiene forma de pequeño templete, en la Cataluña románica tuvieron gran importancia otro tipo de baldaquines, que denominamos baldaquines plafón. Es el caso del baldaquín de Tost y también del baldaquín de Tabernoles, que verá en la siguiente sala. Los baldaquines plafón estaban sustentados por un juego de vigas que se clavaban en las paredes de un ábside. Estas vigas sostenían una gran tabla pintada como la que ve aquí. La tabla quedaba completamente horizontal sobre el altar y, por lo tanto, la pintura sólo podía ser vista por el sacerdote que oficiaba la misa. El objetivo de la pintura, por tanto, no era ser contemplada por los fieles, sino dignificar el lugar más importante de la iglesia, que es siempre la zona del altar. Como habrá podido comprobar, la escena representada en el baldaquín de Tost es similar a las que hay en muchos ábsides con pintura mural. Es una imagen solemne de Cristo en majestad, de colores brillantes y perfiles remarcados en negro. En la mano derecha sostiene el libro con la inscripción en latín Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Son palabras de salvación, que a menudo aparecen en las imágenes medievales de Cristo. Las encontrará también, por ejemplo, en el famoso Cristo de San Climén de Taúl, que podrá ver más adelante. Los símbolos de los cuatro evangelistas, el tetramorfos, envuelve la figura de Cristo. Son los portadores de la palabra divina. Mateo en forma de ángel, Juan como un águila, Lucas como un toro y Marcos como un león. Las cuatro figuras están perfectamente adaptadas a los espacios triangulares, que se forman entre la mandorla circular y el marco cuadrado de la tabla.